Es muy interesante, lo escuchamos. A ver, ¿está en vivo? Sí, Tony, ¿estás ahí? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Tony. Uy, ¿te escucha medio bajón? ¿Qué te pasó, Tony? No, bueno, a ver, disculpenme, yo recurro a ustedes porque no les puedo hablar con mis amigos, me da vergüenza, soy un hombre grande ya. ¿Qué edad tenés, Tony, vos? 57 años. Ah, bueno, no, tranquilo. Es un pibe. Estás en carrera, Tony. Sí, bueno, no, no, yo me siento bien, estoy bien, tengo mi racha, estoy separado, tengo un buen nivel de vida, la verdad yo no puedo quejar en todo eso. Y bueno, y esto de la separación, o sea, si como 7 años me separé, me ha llevado a salir a divertirme, ¿no? Saliste de boliche. Perfecto, igual. Sí, soy bastante salido, por lo menos dos veces por semana, ¿sabes? Epa, dos, tres veces por semana, que aguante. Sí, sí, bueno, y la verdad que lo que me pasó, yo no se lo quiero contar a nadie, porque me da vergüenza, y aparte, bueno, yo que sí, aprovecho el animato de la radio para hablarlo con ustedes. Claro, acá tenés infinidad total, como yo. Claro, los escucho, los escucho siempre, y bueno, capaz me pueden dar una mano. A ver. El tema es, así conocí una chica preciosa, 28 años. Y sí, un caramelo, te lo cambié sin papel. Todavía no sé cómo me dio bolilla, bueno. Tendrás tus cosas, Tony. O plata. O plata. Sí, bueno, no sé. Me la imagino a Tony pelo semilargo, campera de cuero y llave de BM. Tony tiene cama solar naranja esta Tony para mí. Me gusta la cama solar. Sí, es clave, es clave. Es la fecha, y cadenas. Ah, sí, la fecha, y cadenas. Sí, sí. Bueno, y bueno, el hecho es conocí a Juana, que se llama así, y preciosa. Yo no sé cómo, aparte, bien, bien, buena conversación, nos pusimos a hablar, le hemos dicho, se fue dando la onda, le tomamos un par de tragos. Bueno, entonces, última que salimos y le invité a un hotel. Bien. Bueno, todo se dio bárbaro, 10 puntos. Y la verdad que a mí me daba, es muy jovencita, ¿viste? Y dije, bueno, me tomo un Ayudín, porque... Perfecto. Te recontrabanco. La hacemos todos. Ayudín es Viagra, digámosle a la gente. Sí, sí, sí. No es la lavandina. No, no, no. La única que toma Ayudín lavandina es Ernestina Pais. Pero, no, este Tomás está bien, perfecto. Porque, por las dudas, no entiendo, Tony. 28 años, a mí me pasa lo mismo. La presión. Sí, sí, bueno. El masticable ahí me lo mandé. Ah, más suave el masticable. Sí, pero a mí no me... Yo no lo había probado nunca el masticable ese. Y la verdad que, bueno, me lo tomé un rato antes, un par de copas y eso. Bueno, fuimos al hotel, todo el día, de 10 puntos, de 10 puntos, bueno. ¿Funcionó? Perdóname, el masticable funcionó. Sí, funcionó. ¿El miembro se directó? Sí, estábamos, pero a pleno. Estaba para pasar la noche extraordinaria. Acá está Tony. Llegó Tony. Vamos, Tony. Se la pesaba. Y bueno, empezamos ahí en el acto y... Se te hace agua la boca, mona, ¿eh? Y bueno, yo me empecé a sentir ruido en el estómago, ¿no? La verdad. Y bueno, estaba un penalti ahí... Ojo que tiene contraindicaciones. Mirá que yo la tomo esa, ¿eh? Sí, yo la tomo. No todos los estómagos lo resisten, ¿eh? Te afloja. Es intestinal. Te puede generar efecto adverso, diarrea, posta. ¿Te pasó eso, Tony? Me pasó eso. No, te la puse. Primera vez. Primera vez. Encima te viene como, perdóname, a borbotones el excremento. No, no, no. Borbotones es una palabra. Es una erupción del ano. Yo pensé que era aire. Dije, bueno, no puedo pasar nada. Te la tiraste con todo. ¡Pah! No hay que confiarse. No hay que confiarse. ¿Llegó a la pared? ¿Llegó a la pared? No, un desastre, un desastre. Los cazafantasmas, pero en lugar de tirar ectoplasma, tiraban garco. Qué bárbaro. Un desastre. No, no, no se rían. Ya está contando. Ay, no, es verdad, es verdad. Pero pará, pará. ¿Qué pasó, Tony? No entendí algo. ¿Todo esto te pasó mientras estabas con ella? En el sexo. Ah, yo entendí que después. En el sexo. No, no. No, no, un enchastre. No, Tony, qué bajó. Pará, ¿y cómo reaccionó ella, Tony? No. Vomitó. Te imaginas que me separó seguido, se fue al bando, se fue a bañar. Yo le pedí mi de cuco. No, está bien, puede pasar. Claro, porque entiendo que la cantidad de, la cantidad de manchó a ella también. Es que no lo podía parar. De materia. Materia fecal líquida es terrible. Es terrible. Y pará, y bueno, se fueron, ¿y qué pasó al otro día? No, bueno, yo, la hostilla compañera de la casa me dijo, no, no, tranquilo, no, no. ¿Qué iba a querer? Un olor a caca. Con este bien, con este bien. Y bueno, al otro día te imaginas que no sabías si llamó la no, al final. No, ni la llames, eh. No, yo ni me llamaba a la porquería. Qué cobraba, qué. Preciosa, preciosa. Bien, Tony. No pude ir. Se encarga en todo, Tony, eh. Muy bien. ¿Y la llamaste ahí? Y la llamé y no me contestó. Le dejé un mensajito. Lo lógico. Después estamos a cinco horas, bien, bien. Después te llamo y bueno, no, pasa un día, dos días, no, no me estás llamando. Fíjate, se te borró la foto del perfil de ella de WhatsApp. Está bloqueado. ¿Por qué te bloqueó, eh? No, no, me bloqueó, no, pero no, no me contesta, ¿viste? Y yo, la verdad, no sé, quería recurrir a usted a ver qué hago, si lo insistí, si me llamo, no. Yo ya tengo mi respuesta. Si lo tengo perdido. No, no, la verdad es que no sé qué hacer. A ver, vamos a abrir el WhatsApp paranormal, demaquinando, 1127841073, para que ya opine la gente, porque me están llegando a mí, a mí WhatsApp, amigos míos me están escribiendo. 1127841073. Tony, ahora opinamos nosotros, pero vos nos autorizás a que la gente también opine. Sí, 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 necesito una ayuda, porque la verdad que... Ay, lo quiero. Tiene una voz de vuelo, lo quiero, sí. Sí. No, no sé qué hacer. Ay, bueno, Tony, seguí escuchando. Bueno, por lo tanto, Patrilla de Carbón. Oíme, Tony, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, chicos, muy amables, eh. Chau. 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 Ay, Tony. Se me han escuchado bien, porque no agarró ninguno de los chistes, menos mal, porque estábamos bardeándolo. No, lo que... Muy tranquilo se lo escuchaba, estaba ya... Estaba perdido. Tiró la toalla. Tiró la toalla y dilató el esfínter, porque... No, hay cosas de las que no se vuelven. Pero no se le acaban los chistes de esfínteres. No, hay cosas de las que no se vuelven, porque a mí no me pasó. ¿Te hiciste, Cata? No, no al límite, porque estaba solo. Pero sí me pasó de creer que era aire y me cagué en el auto directamente. O sea, tuve que llevar al auto... A Iván Cano también le pasó. Todo el tapizado garcado. Hace una semana. No, a mí me pasó cuando era más chico. ¿Vos te quisiste tirar un gas? Porque ahí aprendí que te puede cambiar la percepción, que vos crees que es un viento y es materia fecal. Y ya me pasó en el auto, pero yo tenía 20, no la edad de Iván Cano. Yo tenía mi primer auto, un Suzuki fan. Estaba yendo al trabajo y creí que era aire. Disparé y posta todo el tapizado, todo con materia fecal. Líquida encima. ¿Y te diste cuenta el pedido por el calor o por la humedad? No, al toque me di cuenta porque fue como si tuviera como si... Fue un parto. Una criatura que me salía algo de adentro. Dale, pero no te vas a dar cuenta que te estás haciendo esto. No, porque estaba como taponado. Hice fuerza porque sentía como mucha efervescencia. Dije, bueno, esto es un gas estruendoso, una trompeta de mariachi. Y cuando hago fuerza, levanto un poco las nalgas. Levanto la colita. Disparé. Así hace mi mamá. Disparé sin freno, digamos. Levanté el freno de mano y cuando salió ya no lo pude frenar porque cerró el cortachurros. Ay, no. Esto va. Este maquinando no lo autorizó. Esto no suele al aire. Ya estaba. Cortachurros. Para mí, Tony, no tiene que llamarla nunca más. Ayudémoslo a Tony. Ayudémoslo a Tony. Tiene que cambiar el nombre y no tiene que llamar nunca más. Reírse del país. No, mentira. No hay chance, hombre. Tiene una voz de bueno, Tony, que no puede más. Sí, lo creemos. Me parece que tiene que dejar pasar un poquito el tiempo. Se iba a opinar lo mismo. Y en dos meses, Tony, arremeté, pedí disculpas, me excedió la situación. Literal. Claro, no sabía cómo actuar y hay una segunda chance para mí. Sí, para mí está perfecto lo que dijo la mona. Dale tiempo. De último, regalale una esponjita, una toalla, algo así para el próximo. Bueno, no se vuelve, no, posta no se vuelve. Y que siga saliendo a bolichear. ¿Sabés por qué no se vuelve? Porque es como que... Nadie se va a enterar de esto. Porque ya mataste la única carta que tenías. Sí, sí, ya es la primera vez. No, nunca más te vas a olvidar, o sea, real lo que le digo. Excepto que seas una pareja de 20 años y tu pareja capaz se empieza a dejar de controlar el finter, cosa que puede pasarle a la gente más grande capaz. O alguien que tiene una enfermedad. Bueno, vos lo amás, pero hay una construcción de un vínculo. Acá, primera cita. Hola, me cago. La persona se te caga. De verdad, todo bien. Yo creo que nunca más vas a poder conectarte con el erotismo. Vos hablás por vos, por eso. Sí, sí, yo hablo por mí. Porque a vos te pasó. Porque creo que no podría, digamos, de hecho. Creo que no. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Mañana seguimos con esto. Quiero más casos así, que la gente nos siga llamando.